Europa se queda casi sin tiempo para defender su lugar en un mundo brutal. La apatía o la resistencia tras el llamado de detención de Mario Draghi para combatir prácticamente ha renunciado a intentarlo. O sea, prácticamente Bloomberg lo que dice es que Europa la tenía, era suya y la dejó ir. La tenía, era suya y la dejó ir. Básicamente, pues, dice RT destaca, por ejemplo, de Bloomberg, esto. La decadencia de Europa se hace imparable, es decir, nadie puede detener su decadencia. A la Unión Europea le resulta cada vez más fácil, más difícil, perdón, estar en pie de igualdad con otras grandes potencias y su modelo económico no tiene justificación en las realidades actuales. Bueno, si a esto le sumamos que desde junio el diario El País está diciendo esto que ven en pantalla, miren ustedes con lo que se conforman. Dirían por ahí en mi pueblo con qué poco sol les salen pecas. Los expertos duplican la previsión de crecimiento de la economía alemana para 2024. El Instituto Info ve nuevas esperanzas y eleva la proyección del avance del PIB hasta el 0.4% este año. Imagínense con lo que se están conformando diciendo que no hay nada de qué preocuparse porque los expertos europeos están duplicando la previsión del crecimiento, es decir, que van a ver que el crecimiento va a ser del doble. Y cuando revisas cuál sería su perspectiva de crecimiento te dicen 0.4%, ni siquiera un mísero punto porcentual. Y entonces, pues esto nos hace volver nuevamente al texto de Bloomberg para entender a qué se refiere cuando dice que la caída de Europa se vuelve imparable, pues que nadie puede detenerla. ¿Cuáles son las razones que tienen Europa en el ojo del huracán? ¿Por qué? Si los gobiernos de Europa se sienten en el centro del mundo y además con la autoestima o con la soberbia de dictarle al resto del mundo cómo debe organizarse, cómo deben vivir. Pues vamos a ver qué es lo que dicen desde Estados Unidos que le está afectando a Europa con respecto a este asunto. La agencia es Bloomberg y Bloomberg está diciéndonos lo siguiente. El proyecto europeo se está acercando a un punto de inflexión. Una combinación de parálisis política, amenazas externas, como por ejemplo la guerra en Ucrania, el crecimiento chino, por ejemplo, o el mismo Estados Unidos saboteando a Europa. El malestar económico avanza con acabar y de verdad avanza fuerte y puede acabar con las ambiciones de la Unión Europea de convertirse en una fuerza global por derecho propio, empujando a los Estados miembros a defender sus propios intereses de manera individual. Después de décadas de advertencias y de un crecimiento deficiente, los líderes de la región de repente se enfrentan a un aluvión evidencia, dice, de que el declive europeo se está volviendo imparable. Europa va en caída libre. El presidente eurófilo de Francia, es decir, Macron, que es muy europeísta, según, ha cedido el poder de veto sobre su gobierno a la extrema derecha. El mayor fabricante de automóviles de Alemania está hablando de cerrar fábricas en su país por primera vez en su historia. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos están dando la espalda al mercado europeo. Ups, debido a sus nuevas restricciones a la inteligencia artificial. Ups, pero ¿cómo? ¿Que no eran grandes aliados? ¿Y que no Europa se estaba salvando gracias a Estados Unidos? ¿O eso es lo que nos venieron diciendo por ahí? Todos estos acontecimientos, dice Bloomberg, apuntalan al fracaso de la Unión Europea a la hora de actuar como un bloque económico cohesionado y dinámico, erosionando su estatus y degradando su capacidad para responder a una amplia gama de amenazas, desde la primera política industrial china hasta la agresión rusa militar, o incluso una futura administración antagónica de Estados Unidos. Que miren que realmente Estados Unidos tiene un manejo de sus finanzas públicas terrible. O sea, el pago de la deuda en este momento para Estados Unidos, el costo del pago de los intereses, en este momento supera por mucho cualquier otro gasto, incluso supera ya al gasto militar. Está tan, pero tan, pero tan, 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 parece mariachi, ¿verdad? Tan, 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 endeudado, Estados Unidos, tan endeudado que pagar nada más los intereses de su gigantesca deuda de 34 billones o trillones, de hecho, en este momento por administrar su deuda gasta 900 mil millones de dólares anualmente. ¿Quién se enriquece? ¿A dónde va a parar ese dinero por la, el costo de la deuda de Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos, casi en bancarrota, es el valedor de Europa. Dice Bloomberg, la reciente apatía o resistencia de los gobiernos tras el llamado a detención del ex primer ministro italiano Mario Draghi, en favor de una mayor inversión y vínculos comunes para combatir el débil crecimiento de la productividad pone de relieve como Europa prácticamente ha renunciado a intentarlo. Cita textual de lo que dice Guntram Wolf, si se quiere ser una potencia geopolítica en estos tiempos, el poder económico es el ingrediente clave. Este señor es profesor de la Universidad Libre de Bruselas e investigador principal del Centro de Estudios Bruegel. Dice también que el crecimiento de la productividad ha sido un desastre. Europa sigue siendo rica, pero estas diferencias a lo largo de 20 años siguen teniendo consecuencias enormes, generando cada vez más pobres. El problema fundamental es que el mundo ha experimentado cambios dramáticos, colapso climático, cambio demográfico y transición hacia una economía postindustrial. Todos ellos fenómenos ante los cuales la capacidad y la voluntad de Europa para responder están rezagadas. Los rivales geopolíticos de la región tratan de explotar esas transformaciones, mientras que muchos de los miembros más importantes de la Unión Europea están cargados con modelos económicos que no han dado resultados durante demasiado tiempo y con votantes inquietos que no aceptan alternativas. Algo está cambiando de forma muy drástica y muy profunda en este mundo. No podemos reaccionar correctamente porque en Europa somos demasiado lentos, dijo el expresidente de Polonia, Aleksandr Wazniewski. China, por otro lado, China está luchando contra su propia desaceleración económica, pero lo hace bien. Estados Unidos se encamina a una elección potencialmente disruptiva. Europa, Trump o Harris, con sus finanzas públicas en una situación insostenible, pero tanto China como Estados Unidos tienen sistemas que centralizan en gran medida la toma de decisiones y generan enormes cantidades de capital privado o público para defensa e inversión en tecnología de vanguardia. Europa no tiene ninguna de esas dos cosas y eso se hace cada vez más evidente. Es cierto que los niveles de vida de sus economías ricas no están al borde del colapso. Algunos países, sobre todo los nórdicos, podrían beneficiarse de acuerdos comerciales o de inversión con Estados Unidos, China o Rusia, pero cuanto más persisten sus tendencias actuales, mayor es la vulnerabilidad de Europa a las sacudidas dramáticas. Recientemente veíamos a Macron, muy recientemente veíamos a Macron, diciéndoles, no nos hagamos tontos, no nos hagamos tontos. No le interesamos a Estados Unidos. Estados Unidos nos va a hacer a un lado cuando dejemos de ser útiles para sus propios intereses. Decía Macron recientemente, y esto lo recuerda también Bloomberg. Macron, después de siete años de ser gobernante de Europa, después de siete años de ser presidente, apenas se dio cuenta que Estados Unidos les dará una patada en el trasero a los europillos cuando dejen de ser útiles a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, que sí vela por sus intereses, usa a los europeos que no velan por sus propios intereses, pero sí por los de Estados Unidos. Estados Unidos les pateará el trasero cuando les dejen de ser útiles. Esto es a grande rasgo lo que dice Bloomberg. Y esto es lo que Macron decía apenas hace un par de semanas, cuando empezaba el mes de octubre de 2024, después de siete años como presidente de Francia, Macron apenas se estuvo dando, pues literalmente dicen, cuenta que son X, que no le importan. Entonces, en ese contexto, en ese orden de ideas, en Europa, que han dejado pasar mucho tiempo, han dejado pasar mucho tiempo, la hipótesis principal de Bloomberg es que Europa se queda sin tiempo para defender su propio lugar en un mundo de bastante competencia, en un mundo brutal, en un mundo en el cual definitivamente dicen, o estás pilas o estás perdido, o ves por tus intereses, o nadie va a ver por los tuyos. Básicamente, a eso, a esto se refiere este título de Bloomberg. ¿Y por qué Bloomberg, o por qué es importante lo que diga Bloomberg hoy en día? Porque simple y sencillamente, Bloomberg es propiedad del poder fáctico, económico y financiero en Estados Unidos, y es una gran bocina, tiene una gran, pues un gran eco en diferentes medios occidentales. Dice Macron, después de siete años de ser presidente de Francia, después de siete años de lidiar con Trump y con Biden, con Angela Merkel y con el inútil de Scholz, con Pedro Sánchez y con Mariano Rajoy, realmente creo que estamos en riesgo. En los próximos dos o tres años, si seguimos con nuestra agenda clásica, estaremos fuera del mercado. No tengo dudas, decía Macron. y Bloomberg complementa. Esos riesgos que advertía el presidente Galo, ya están empezando a cristalizarse para la Unión Europea. A medida que aumenta la dependencia del bloque de la economía china y que se quieren poner a pelear contra China en el tema de los vehículos eléctricos, Europa muestra sus inconsistencias. O sea, de verdad los europeos son increíbles. De verdad los europeos son impresionantes de forma negativa, no necesariamente de forma positiva. ¿Por qué? Porque se ponen a pelear. ¿Han escuchado esta? ¿Han escuchado esta? Esta frase de el perro muerde la mano del que le da de comer? Pues algo así le pasa a los gobernantes de Europa. Se ponen a pelear con quienes les ayudan a tener estabilidad y se ponen a obedecerle a quien los maltrata. Ahora se van a dar cuenta a qué me refiero. Se pelearon con China. Se pelearon con Rusia. Rusia les garantizaba estabilidad energética. China les garantiza estabilidad financiera. Y que creen se están poniendo a pelear con China. Macron sostiene que la pérdida de los combustibles, dice Bloomberg, combustibles baratos, los fósiles, obviamente, que procedían de Rusia desde la invasión de Ucrania en el 2022. Es decir, que esa pérdida desde 2022 y la llegada de la agresiva política industrial intensiva en subsidios del presidente estadounidense Joe Biden marcan una ruptura con el viejo modelo que permitió que las economías basadas en la exportación de Europa florecieran. Esto se suma a los desafíos preexistentes planteados por el ascenso de China y su propia y enorme maquinaria manufacturera y el salto global de innovación tecnológica que en gran medida ha pasado por toda la región. Y Bloomberg publica, déjenme se los comparto, Bloomberg publica esta grafiquita que usted puede observar aquí y nos dice esta es la trayectoria de las importaciones de China. Dice, por un lado, importaciones actuales de China y las vemos acá abajo. Es decir, esto es lo que China importa en color negro y luego el mercado compartido con la constante asumida, lo que significa que China está en un superávit permanente con respecto a su relación con Europa y también con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que China le vende más a Europa y más a Estados Unidos y si metemos a México pues también a México en esa boleta, China te vende más de lo que le puedes vender a China. En ese contexto significa que estás tú dependiendo más de importar que de producir. De tal suerte que cuando desde allá te quiten prácticamente pues te vas en picada algo así es lo que le está pasando a Europa depende de demasiados factores externos depende de la estabilidad que le provee China pero se pone a pelear con China depende de la estabilidad que le brindaba Rusia pero ya están viendo la cantidad de sanciones contra Rusia por órdenes de Estados Unidos y cuando parece que Estados Unidos puede ser tu salvador nuestros vecinos del norte te hacen así en el hombro y luego una patadita Europa está en peligro dice David Goldbright un empresario de la tecnología e inversionista que ha pasado su carrera trabajando tanto en Europa como en América del Norte percibe que la economía mundial está en medio de una transformación similar a una especie de revolución industrial y dice miren lo que les pasó a los países que no lograron industrializarse pues ¿qué les pasó? pues que sigue siendo dependiente de los demás y al ser dependiente de los demás pues también dependes no solamente del estado de ánimo de los demás dependes también de tener buenas relaciones y de corresponderles aquí vemos la carita de los europillos en recientes encuentros internacionales dice Bloomberg el resultado amenaza con causar literalmente daños que van más allá del simple retraso en la inversión y la productividad los líderes de la región están perdiendo la fe en el proyecto europeo repito Bloomberg está destacando que los líderes de la región están perdiendo fe en el proyecto europeo no se trata solo de euroescépticos como Víctor Orban una espina perenne en el costado del bloque los funcionarios de los países europeos centrales están empezando a ver a la unión europea como un obstáculo que debe sortear en lugar de la fuente de prosperidad y protección que ha representado hasta ahora para ellos los funcionarios franceses hablan de forjar una integración más profunda con un grupo más pequeño de países fuera del marco del bloque debido a la oposición de larga data de Alemania y ojo con lo siguiente y ojo con lo siguiente porque como unión europea decidieron ponerse a pelear la guerra de Estados Unidos en contra de China la guerra comercial por supuesto pero después en lo individual como países individuales tuvieron que empezar a ir a decirle China China por favor no me vayas a poner sanciones a mis autos que no sean muy grandes que no sean muy pesados los impuestos que nos pongas es decir si estoy con mi pandilla de europillos te vamos a poner altos aranceles a tus importaciones pero luego yo iré a China te suplicaré en lo individual como país no que habla a nombre de toda Europa sino que habla a nombre de un país individual a rogarte que por favor a mis productos como el puerquito no me le vayas a poner impuestos muy altos o sea una hipocresía y una miopía y una forma tan inmadura de llevar a cabo las relaciones internacionales porque como colectivo te pones a pelear pero luego lo individual vas te arrodillas y te pones y te incas como lo que le pasó a los españoles por ejemplo peleándose acá incluso en junio del 2022 en Madrid la OTAN declaró a China como la verdadera amenaza de Europa imagínense y después van los españoles a pedir clemencia a China como China los tomaría en serio como cuando Xi Jinping se puso a regañar al niño este tontito de Canadá ¿cómo se llama? el Justin Trudeau que le dijo usted es muy poco serio usted no tiene honor con usted no vuelvo a hablar con usted no vuelvo a negociar y Trudeau nada más ponía cara de tonto no si tengo no tiene honor así que ojo con ese dato ojo con ese dato los funcionarios franceses dicen habla de forjar una integración más profunda con un grupo más pequeño de países fuera del marco del bloque debido a la oposición de Alemania funcionarios polacos citan iniciativas similares en materia de defensa el primer ministro de España tradicionalmente uno de los estados más pro Unión Europea está socavando su política comercial para cortejar a los chinos porque la política del bloque le afecta a España directamente venga chinitos por ahí tengo unos puerquitos unos cerditos muy ricos muy sabrosos para el tocinillo nada más que yo sí necesito ponerte unos impuestos porque es la política del bloque no porque yo quiera obviamente señoría y bueno pues Xi Jinping lo ve de reojo ¿no? así con ese nivel de sospechosismo bueno pues España que es súper súper pro europea súper pro Unión Europea le está pidiendo a China que vengan a invertir a España después de que desde el mismo Madrid declararon a China como el verdadero la verdadera amenaza para la civilización occidental una cosa de verdad de locos que vengan a las